Para que escuches el motobús Ey que pasa mi gente como andan yo soy talent y bienvenidos a un nuevo convoy en Forza Horizon 4 de puro AMG de Mercedes Pues el día de hoy vamos a estar con una belleza de autos en serio si yo tuviera el dinero para poderme comprar una AMG me compraría una AMG y de hecho sería este wey este sería el Mercedes que me compraría Si no tuviera tanto dinero evidentemente yo creo que me compraría una camioneta la GLE me encanta wey la AMG es una monstruosidad Todos los nuevos autos de Mercedes últimamente están guapísimos tío el interior está durísimo Y vean esta edición que traigo aquí hermanos yo traigo acá el AMG GTR edición América el más grande de México hermanos Pues vean bueno también es la edición talent PC porque más que nada es naranja ¿no? con sus ahí cositas de naranjas Pero el interior tiene el bordado amarillo de la América claramente gente así que vean Ya están mis amigos allá entonces vamos a salir y de hecho creo que escuchen escuchen esto escuchen como suena este Mercedes Lo modifique o sea lo modifique por eso suena así como si fuera una pinche nave a punto de despegar No suena tanto ese grave ese motorzote ese rugido de AMG porque está modificado no se me olvidó quitarlo Pero es que tiene una aceleración brutal este coche aquí en el juego este en la vida real suena durísimo gente en fin Vamos a ir ya con mis amigos que ya están esperando de hecho aquí tengo mi Mercedes tapándome aquí todo Muchas gracias Jair ¿no? Y vamos a llegar a donde están todos mis amigos a ver que AMG son los que traen ellos Ahí vamos poco a poco y uh uh empieza música facherita por favor don Mau Ojo ya nada más que suave hermano uff buenos días amigos buenos días pero que facheritos se ven todos aquí wey Déjalo estaciono wey buenas buenas amigos como están wey es este el club de Mercedes Benz México No AMG AMG claro es este el club AMG en México Si no traes un AMG mejor cómprate un kia wey es lo mismo pero más barato cabrón Vamos a presentar los autos wey échate las épicas Mau Se me baila de mi chiquito Más duras me eché ahí, gente. Dejen su like si les gustaron estas épicas que primera vez lo hicimos, ¿no? Ahora sí, vamos a ver qué traen acá mis amigardos, güey. Primero vamos a empezar con el que trae las placas de Morelos, ¿no? Moreno, ¿qué traes ahí, Chif? Pues, amigo, tengo un C63, ¿no? De la Donna Spoter. Después tenemos este verde que no está acá la persona, creo. O sí está, ¿eh? Es Francisco, ¿no? Sí, sí, soy yo. ¿Cuál traes, don Francesco? Traigo el SL65 del 2009 y edición Forza Horizon. El rojo que tenemos acá, ese igual creo que no está la persona que trae el rojo, pero está bonito, ¿no? Que está muteado, está bonito, facheritos de limoncitos. Luego tenemos al Don Kraken, mira nada más, arriba la América chinga de América. ¿Cuál traes, Kraken? Arriba la América, güey. El del jefe Azcárraga. A ver, ¿qué traes, Kraken? Traigo un SL65 2009. Luego tenemos a Soria que trae este dálmata, ¿no? Cuéntanos, Soria, ¿por qué traes ese dálmata? Sí, 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 claro, porque sí, hermano. Claro. El K55 AMG. ¿Qué? Edición, cierto, un dálmata. Luego mira nada más cuánta elegancia este de acá, cabrón. ¿Cuál es este de acá? ¿Quién lo trae, güey? Este es el clase C, ¿o cuál? El Alan. Este es una elegancia de Francia tremendísima, güey. Este es un coupé, no recuerdo cuál es, pero durísimo. Luego, Perico, por favor, quítate del modo invisible, hermano, y dinos que traes. Claro que sí, claro, mira el zoom apareció. Tengo un Mercedes Benz AMG CLK GTR de 1998, güey. Bonito, bonito, güey, no entendí muy bien el nombre, pero bonito, ¿no? Estábamos contando, gente, que creo que este auto que trae Perico es el más caro de todos los que estamos aquí, de todos los Mercedes. El que trae Perico evidentemente es el caro por ser una edición exclusivamente de carreras. Bueno, luego tenemos, puta, mira nada más ese Brabus, güey. ¿De quién es ese Brabus, güey? Del Zed Rock. ¿Qué traes ahí, Zed Rock? Es un Mercedes AMG 2018 E63 S. Luego tenemos acá otro AMG GT63, ese está facherísimo. Este de acá es la versión sedán, por así decirlo, gente, de mi coche que es el AMG GTR. Entonces, eres una persona de familia, te compras el blanco. Luego tenemos el clase AMG, un clásico, la verdad, este coche está riquísimo. Tenemos por último a Yair, que trae otro de los AMG CCLS. ¿Este qué es, Yair? ¿2010 también? ¿2008? ¿Qué es? ¿2011. Pues vamos a manejarlos, güey, vamos a manejarlos. A ver qué tan bien conduce la gente. Ah, don Kraken no. No, no, es que bonitos. Me voy con el don Kraken, eh. Nada más que aguante el convoy, por favor, que ahí vamos. Es que ese amarillo que traes, Kraken, ¿de qué temporada es, güey? Creo que es de la 96-97 de la América, ¿no? Ese está perro, güey. Ese fue uno de los mejores uniformes que trae a la América en ese entonces, güey. Es el, güey, es el Solari poniéndole la coronita, güey, a la América. Miren cómo se escucha el tsss. A ver, perico, unos arrancones o qué con ese auto, güey. A las tres, güey. Una, dos, tres. Echale, échale, échale. Oh, 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 oh. Ahí salió el Jair, échale a Midona, échale a Midona. No, tú puedes. Le ganas en la curva, le ganas en la curva, hermano, le ganas en la curva. No, el Jair ganó bien fácil, güey. ¿Están listos Francisco Zedrock a las tres, eh, vatos? Una, dos, tres. Váyanse, 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 váyanse. Oh, oh, cómo sale el Brabus, cómo sale el Brabus. Échale a Francesco, échale a Francesco, échale a Francesco. No, te dejaron, güey, por mucho. Uy, na, el perico que eso, güey, ese es... Pinche Brian, te van a hacer caca, hijo. Una, dos, tres. Sobre, sobre, sobre. No, es que mira eso, güey. Te hizo, güey, ni siquiera te dio tiempo de acelerar, cabrón. Una, dos, tres. Rífense, rífense, ríe. No, ese güey ya vi que ese güey está esperando. No, ese niño trae dinero, cabrón. Una, dos, tres. Váyanse, váyanse. Oh, oh, ahí viene. Va atendido, va atendido. ¿Será que la velocidad máxima? ¿Será que la velocidad? Échale a Cren, échale a Cren. No, el 101 Dalmatas te dejó plantado, hermano. Ojo, ojo, ojo. Derrapó el piquito. Uy, uy, uy. Dos, tres. No, no mames, sí está duro, güey. Sí está duro ese Mercedes, güey. Estuvo bueno. Pero mira, nada más, güey. Hay una doña aquí. Uy, 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 cabrón. ¿Cómo no te choqué, güey? Uy, cabrón. Mira, no. Pero mira qué grande, crack, ese güey es. No derrapas con eso. No, otra vez me choqué con el plaz, cabrón. No derrapas con eso. Uy, cabrón. Ese güey me pasó durísimo. Ese cabrón casi me choca, güey. Ese güey qué, güey, lento. Espera, espera. Ujale, va a ser. I love you. Muchas gracias, muchas gracias, maestro. Pero no, uy, casi de rayas. Uy. Uy. A ver, ahí voy. Para que escuches el motobús. Penderón. Uy, no. ¿Qué hizo, vato? ¿Qué hizo ese güey motobús? Fue un fake. Mira, pero no me choques, crack. Pero no me choques, crack. No, pero no te quitas. Uy, está bonito ese túnel, güey. Alguien tiró un poste de atrás, vato. ¿No le ha visto ese túnel? Está facherito, está facherito. En fin, gente. ¿Cuál fue el mejor vehículo, amigos, de la reunión que entró? Y el mejor vehículo del Club AMG, excepto crack en, güey. El del perico para mí es el mejor, pero es que esa madre es irreal, güey. Creo que el de... O sea, algo más realista. El de cerote, vato, me gustó. ¿El blanco que está al lado del mío o el mío, vato, escogería, güey? O sea, ya tienen, gente. Ustedes siguen en los comentarios del video cuál fue el que más les gustó. Esta fue la reunión de Mercedes-Benz. Este spot que encontramos aquí está muy bonito. Se supone que era AMG, ¿no? Pero exacto el pinche Caracan trae uno que no es AMG. Así que... No, sí es AMG. Así no se puede, hermano. No, que no. No, pero a trolear era para hacer un crack. A mí me gustó el trompudo, creo que no. El trompudo, la trompota de crack, ¿no? En fin. Si les gustó el video, dejen su like, gente. Compártanlo con sus amiguitos. Síganme en las redes sociales. Suscríbanse al canal para que no se pierdan cuando subimos nuevo contenido de Forza o de GTA o de cualquier otro convoy. Ya saben, compártanlo. Síganme en las redes sociales. Se los dejo acá abajo en la descripción. Y nos veremos en el siguiente video. Bye, mi raza. Adiós. 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 Adiós.